¡Ese debe ser mi papito! ¡Claudio! Voy, señora Teresa. Adelante, por favor. Señora Teresa, son su papito y su novia. La invitación era solo para ti. Yo no lo entendía así. Pensé que habías organizado este almuerzo para disculparte con Olindita. ¿Disculparme, papá? La que tiene que disculparse es ella por robarme a mi progenitor y, por ende, a my family. ¿Estás hablando raro? Mi estatus ha cambiado, papá. Bueno, este almuerzo será un buen momento para cambiar las cositas. No, no, no. Acá no hay nada que cambiar. Ustedes ya decidieron. Ella in y yo out. Gilberto, creo que fue una mala idea venir. Mejor me regreso a la casa. No, de ninguna manera. Papá, deja que ella se vaya. Tú quédate con nosotros a disfrutar de los manjares que ha preparado Claudio. Claudio, cuéntale. Claro que sí. El menú para hoy es portobelos gratinados con queso suizo, filmiñón a la pimienta en una cama de payares al estilo valenciano y, de postre, un quenbrulé cronado con fresas silvestres de bosques franceses. ¡Ay, bosques franceses! Así es. Me encanta. Ni Virgilio ni Pía se atrevieron a tanto. ¿Quiénes son esos? Gente de mi nuevo entorno sociocultural, papá. Así estamos ahora. Muy bien. Respeto mucho el esfuerzo por prepararnos esa comida pituca, pero no me voy a quedar a almorzar, a menos que mi hija le pida disculpas a mi prometida. Gilberto, no quiero que pierdas la oportunidad de estar con tu hija este tiempo. Mejor tú almuerza tranquilo y ya nos vemos en la casa y luego le dices a Claudio que agarre un táper y mete un poquito de todo. No, lindita. Tú eres mi prometida. Eres la mujer con la que me voy a casar. Tengo que hacerte respetar. Don Gilberto. Olinda. Bienvenidos. ¿Cómo que ya se estaban yendo? Yo entendí mal las cosas. Medio opa soy. Creí que este almorecito era para limar las perezas, pero he conseguido echarle más leña al fuego. Pero no pueden irse sin probar las delicias que Claudio ha preparado con tanto cariño. Sí pueden irse. La invitación era personal. Señora Francesca, yo me quedaría a almorzar encantado, pero mi prometida no es bienvenida. Yo no voy a compartir la mesa con esta mujercita. No te preocupes, que esta mujercita tiene su dignidad. Por favor, quédense. Teresa, ¿podemos hablar un ratito? Doña Francesca, yo le agradezco que me haya permitido hacer este almuerzo, pero la verdad... Para empezar, no es tu mesa, es mi mesa. Es un decir. Teresa, tú eres mi invitada en esta casa. Yo te he aceptado a pesar del largo historial de desencuentros que tenemos. Este almuerzo ha sido gestado con el único propósito de ayudarte a arreglar ese contubernio que tienes con tu padre. Es mi casa, son mis reglas. No quiero que empieces una pelea como si todavía estuvieras viviendo al frente. Ahora gozas de otros privilegios. Pero es que la Olinda me saca de mis casillas. Ella venía a burlarse de mí, a mostrarme que ella ganó y que yo estoy derrotada. La conozco poco, pero me da la impresión de que es una buena mujer con buenas intenciones. Además, ella está con tu papá. Es un odio a su prometida. ¡Ay, no, no! Yo no la voy a dejar. Déjalo ser. Doña Francesca, yo no voy a dejar que ninguna mujer se aproveche de mi padre. Ay, cómo te hago entender. Mira, no te dejes llevar por tus impulsos. Esos pleitos con Olinda, déjáselos a los González, no son para ti. Déjala que almuerce tranquila, total. Quien te preocupa es tu papá. ¿O quieres tenerlo más lejos? No. Entonces ahora anda al recibidor y hazme sentir orgullosa. Las diferencias que existen entre ella y yo no deberían afectar la relación de padre e hija. Tú ya decidiste, papá, y a mí. Me toca aceptar. Me alegra tanto oírte decir eso. Estás demostrando mucha altura para el manejo de este tipo de situaciones. Entonces, ¿le vas a pedir disculpas a mi Olindito? ¿Disculpas? Bueno, ya estoy haciendo suficiente con aceptar que te sientes en mi mesa. ¿Mi mesa? Lo que yo quiero es que se lleven en armonía tú y ella. Mejor almorcemos tranquilos, que en otro momento se darán las cosas de manera natural. por favor, pasen a la mesa, yo los atiendo. Por favor. Vamos. Qué rico. Todo ha estado delicioso. Cada día me sorprendes más. Ay, gracias, doña Francesca. Hago lo mejor que puedo. Siempre veo tutoriales en internet. Papito, ¿te gustó? Yo no sé mucho de platos grumetes, pero eso está exquisito. Yo tampoco sé qué cosa estoy comiendo, pero está sabroso. Señor Claudio, no sabía que tenía tanto talento. ¿Me puede dar la receta para también prepararlo en la casa? Yo te lo doy. Veo que están disfrutando del almuerzo. Peter, qué bueno verte. Ya me extrañaba. ¿Qué estabas haciendo? Tuve que ir a la lavandería y su ropa ya está guardada. Gracias, Peter. Peter, siéntate a comer un postre con nosotros. No me parece correcto. Al contrario, debo apoyar a Claudio en su servicio. Por mí no te preocupes, Pito. Yo feliz de atenderte a cuerpo de rey. Toma asiento, por favor. Siéntate. ¿Ya qué hiciste? Siéntate. Aquí te tengo tu postre. Oh, mira. Sírvete. Ay, ya. Me alegra tanto que por fin haya paz entre ustedes. Estamos intentando vivir en armonía. Y estoy segura que seremos grandes amigas. Bueno, hagamos un brindis por la unión familiar. Y voy por un yonguesito. No, aquí brindamos con champán, don Gilberto. Salud por las familias Maldini, González... Y Zapayal. Y Zapayal. ¡Bravo! Que se mantengan siempre unidas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!